¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Childline y vamos a hacer un nuevo video de YouTube Live y la verdad estoy tratando todavía de que ella me... me acepte para poder... crear videos míos Puedes crear hasta 4 colaboradores es muchísimo vamos a ver, ya estoy casi 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 llegando al nivel que quiero ok, me llegó la cuenta yo creo que si ella no me cobra tanto yo podría llegar a pagar podría llegar a pagar podría llegar a pagar yo creo todo mi gasto no estoy seguro pero creo que sí porque ya, bueno, tendríamos... son dos computadores dos videos cada rato no sé si estoy en el máximo nivel no sé si estoy en el máximo nivel noo noo estás loco es muchísima plata no, 200 migas pero... no puedo, es muchísimo y voy a escoger un juego bonito grabar estoy perdiendo plata en este momento es muchísimo, 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 muchísimo o sea... el otro me cobra 200... 300 creo y el otro me cobra 500 es demasiado demasiado, demasiado, demasiado demasiado, demasiado en ese video y eso no, 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 no es fácil de pagar eso es muchísimo mmm... no puedo seguir porque no tengo puntos pero... mmm... un poco complicado esta cosa mmm... Ojalá saquemos Eso, un buen video ¿Y qué ha salido hoy día? ¿Qué dice? Quiero ver qué hay arriba Porque la verdad es que... Oh no, voy a ver Igual nunca, nunca, nunca ha subido Así que no Y bueno, me hubiera gustado pedirle que se quiera vivir acá Y así me ayude a pagar la renta Si se pagara entre los dos sería un poco más barato Pero es demasiado caro Igual está generando Generando más o menos buenos ingresos Pero no puedo parar de grabar O sea, si paro de grabar Y no tengo videos diarios No voy a... Subir, a ver Vamos a ver qué hay arriba Nunca he subido Ah, ok Ahí está el nuevo PC No pensé que estaba ahí Vamos a hacer un gameplay Entonces, 50 dólares para un juego está bien O sea, realmente creo que se gana bastante O sea, no está tan malo O sea, 60 dólares Me parece bien No sé Por lo menos a mí sí me parece bien Imagínense esa cantidad Bueno, 70 dólares ahora Por video o sea, por video O sea, estás hablando muchísimo No sé si realmente en YouTube es grande Llega a hacer eso Pero si llegara a hacerlo La verdad que es una cantidad muy grande Y lo digo en serio chicos Es mucho, es mucho, mucho, 70, 80 dólares O sea, 80 dólares O sea, 80 dólares O sea, 80 dólares Establecerme bien Aún sigo tratando de... De poder surgir con la plata Porque no me alcanza Y últimamente tampoco es que haya hecho videos muy trascendentales O sea, tengo visitas Tengo eso No lo puedo decir No puedo decir que no Pero... Pero igual Igual es caro Es caro, caro O sea, me parece caro por lo menos a mí Mantener esto Y claro, pagarle a una persona 500 dólares Es una locura Entonces, a lo mejor puedo conocer a alguien Que no tenga nada de experiencia Y contratar a esa persona No tengo esa expresión Yo creo que es como lo más acertado Contratar a alguien que no tenga experiencia Y que gane la experiencia conmigo Grabando videos para mí Porque si no Es imposible Por lo menos Lo que creo, ¿no? Mi opinión personal O sea, no podría pagar La cantidad de plata que me están pidiendo pagar Esa chica puede ser muy buena gente y todo Pero es muchísimo dinero Y... Es imposible Ok... No está tan mal Igual le subió bastante Por ejemplo, ella Ella no tiene experiencia En meter a la casa Si, venga Vamos a hablar Pero... Antes de hablar chicas Vamos a dormir un rato Vale Y... A lo mejor ir de compra Sería algo Adecuado En este momento Y comprar comida Porque ya Estar abriendo la nevera Cada rato Es como que un poquito Un poquito Un poquito mal, ¿no? Oh... Ok... Va a ir de compras acá Speedfoot Entonces... ¿Cuál será la diferencia? No lo sé Vamos a comer solo 10 dólares Nada más No sé si hay alguna diferencia La verdad O sea Si es que esta comida Te llena más rápido O te llena más lento No lo sé Entonces... Voy a comer por ahora Lo que tengo acá Parece que sí Al parecer Si, te llena mucho más rápido Entonces... Comérmelos La verdad es que no Fue la mejor idea Tengo que Establecer una relación Con ella Amplia Amplia No sé cuánto me demore Porque ya Tengo a esta chica Que está siempre conmigo acá Ehm... Claro Y tengo que llegar a ser Doble amigo de ella O sea Ni siquiera Un amigo Que no Doble amigo Entonces eso toma tiempo La verdad Voy a parar un rato De hacer esto Y después de hacer esto Nuevamente Y voy a grabar Porque Necesito Seguir generando ingresos Definitivamente O sea Tengo que Claro Mejorar mi amistad Con ella Ehm... Y dos No parar de grabar Porque si paro de grabar No voy a A conseguir Absolutamente Nada Me viene la cuenta Me quita la mitad De lo que tengo Y... Ehm... Y ya Me quedo sin plata Es por eso Interpretación O sea Ellos hacen un guión Yo ni siquiera Tengo un guión Soy lo más natural Posible Ehm... Si Lo más natural Posible $105 Decibido No Oh Una Maldita mierda Buah Dale Voy a poner eso Ahí Que Tengo un final Entonces Publicar Y Creo que Voy a Hablar Un rato Con ella No Tiene Experiencia No Debería Cobrarme Mucho Debería Cobrarme Bien Poco O Eso es Lo que yo Pienso No Quiero Perder Mi Tiempo Haciendo Esto Si La Verdad Que No Va A Llevar En Nada ¿No? Porque Comprenderán De que Eh Pagarle a una persona Muchísima plata No vale la pena O sea Por ahora No Por lo menos Si ya después Me da mejor A lo mejor Tal vez Por 6.000 visitas O 8.000 visitas Son 10 Son 10 Dolores Si se pone a no pensar No es tanta plata O sea Claro Si lo vemos En cantidades mayores Como las 2.000.000 De visitas Vamos a ver Cuánto es Lo que es Son 17.000 visitas Y son 20 Dolores Son 32.000 visitas 36 dólares Casi un dólar Por visita 46 dólares Si Está casi un dólar Por visita Pero No No Menos Un dólar Por visita O sea Lo que se muestra En este juego Definitivamente Porque Yo creo que No es así Por lo menos Es en base En mi experiencia No No es así Muchísima plata Para mí Por lo menos O para mi país Por lo menos Es Muchísima plata Sinceramente Si se ganaran Por ejemplo 78 dólares O 80 dólares Por video O sea Estás hablando De mucha plata Así que eso Chicos Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo En un próximo episodio De YouTube Live Cuídense Chicos